Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Juanjo Borrás y soy el director del Parque Scientific en cuya sede se organiza este webinar. Quisiera antes de comenzar ponerles en contexto sobre qué es InnoTransfer y cuál es su propósito. InnoTransfer es un proyecto de innovación abierta y gestión colectiva que impulsa la Red de Parques Científicos de la Comunidad Valenciana, con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación. Su fin es identificar retos en diferentes sectores económicos, así como oportunidades de innovación promovidas tanto por centros de conocimiento, generadores de I más D, como por empresas innovadoras de la comunidad. A estos retos y soluciones las denominamos de manera genérica expresiones de interés y las identificamos con el acrónimo en inglés Expression of Interest, EOI. Nuestra meta es que los matchings que se pueden establecer deriven en futuras colaboraciones sinérgicas entre el mundo académico y el empresarial, que contribuye a aumentar el valor añadido tanto de productos como de procesos. En 2020 reunimos a más de 1.100 actores del ecosistema valenciano de innovación en el programa InnoTransfer y recopilamos 235 expresiones de interés. De ellas, 92, casi un 40% se marcaron en el sector de la agroalimentación. Fue en este sector económico en el que se centró el Parque Científico de la Universidad de Valencia y, debido al éxito logrado, este Parque Científico va a seguir tratando de facilitar el contacto universidad-empresa para identificar retos y soluciones en este mismo ámbito de las agrofoods. Con el fin de diseminar algunas soluciones propuestas y promover de una manera muy directa el contacto y la colaboración entre investigación y empresas, hemos programado este año una serie de webinars temáticos en los que se presentarán expresiones de interés ya formuladas que consideramos de especial interés o relevancia empresarial. El primero de estos encuentros, que pone el foco en la valorización de sus productos, es el que nos ha reunido hoy aquí. La plataforma web que da soporte a este proyecto, innotransfer.org, va a continuar abierta este año, de manera que, si lo desean, van a poder seguir sumándose a este proyecto y hacernos llegar nuevos retos y nuevas soluciones. Cualquier problema o cualquier inquietud que tengan relacionado con este programa podrán resolverlo utilizando la dirección de correo agroalimentación.org. El programa previsto del webinar ya se lo hemos enviado a todos los participantes. Iniciaremos este encuentro situando la valorización de residuos agroalimentarios en el marco del programa Horizonte Europa. A continuación, daremos voz a los prometores de siete expresiones de interés de las 92 que se plantearon el año pasado. Durante la exposición de estas propuestas pueden ustedes, si así lo desean, utilizar el chat para plantear preguntas que trasladaremos oportunamente a los ponentes. Y ya, sin más preámbulos, doy la palabra al primer ponente de la sesión, Pablo Ayer. Pablo Ayer, como les decía, es gestor de proyectos de la sección de I+, D+, I Internacional del Servicio de Transferencia e Innovación de la Universidad de Valencia. Pablo, que está en línea en estos momentos, va a introducirnos en las vías de financiación de la Unión Europea para el reto innovador de la valorización de residuos. Pablo, cuando quieras, puedes iniciar tu presentación. Hola. Bueno, primero muchas gracias por organizar este evento. Creo que es de bastante, ¿no?, de mucho interés para lo que un poco viene ahora en Europa de prioridades que se van a financiar y que un poco la Comisión Europea tiene en cuenta. Entonces, lo que creo que si estáis viendo ya la presentación es... creo que sí que la estáis viendo ya. Vale. Bueno, pues vamos a... esta presentación va a estar estructurada en tres bloques. En primer lugar, vamos a ver las estrategias y prioridades que tiene la Comisión Europea respecto a la temática de valorización en agroalimentación. Un poco las estrategias y prioridades políticas, ¿no? El marco un poco de ideas que quiere impulsar la Comisión Europea durante esta década. El segundo punto, las herramientas de las que se va a dotar la Comisión Europea para financiar estas estrategias. Y en tercer punto, pues ya hay mucho más práctico, yendo al grano, las convocatorias que se van a abrir ahora mismo y que pueden tener interés en esta temática. Así pues, empezamos con el primer bloque. Aquí es interesante remarcar que la Comisión Europea, para la nueva Comisión de Von der Leyen, tiene... para el periodo 2019-2024, se ha dotado de seis líneas estratégicas que quiere impulsar. La primera de ellas es lo que se ha venido a llamar el Pacto Verde, el Green Deal, y que su objetivo es conseguir que el continente sea... Uy, ¿qué he hecho? ¿He dejado de compartir la pantalla? ¿He pasado bien? Vale. Conseguir que el continente sea climáticamente neutro, digamos que las emisiones de CO2 sean netas a cero, es decir, que lo que se emita sea igual a lo que se puede captar o haya en sumideros de carbono, e impulsar una economía circular y mejorar la salud de los ciudadanos. Este es el reto más importante que se ha fijado la Comisión, de los seis. Ahí está remarcado en negrita. ¿Cómo lo va a implementar? Pues lo va a hacer a través del Green Deal, no es más que un conjunto de iniciativas. Aquí veis este árbol que explica de una manera muy gráfica todo lo que implica esta línea estratégica del Green Deal. Pues en el fondo no es más que una constelación de planes de acción, de estrategias, de políticas, de planes de financiación en esta misma dirección. Como podéis ver, una de las ramas es agricultura y alimentación, aunque también la valorización de residuos agroalimentarios también podría entrar incluso en energía, en medio ambiente y por supuesto en industria. Yendo un poco más al grano, bueno, aquí podéis ver el árbol y voy a ir un poco más al grano de estrategias de la Comisión en el marco del Green Deal para conseguir que pueden ser interesantes en el tema de la valorización. El primero es la estrategia de la granja a la mesa, Farm to Fork Strategy. Fue aprobada en mayo del año pasado y tiene cuatro objetivos principales, que es reducir un 50% el uso de plaguicidas en la agricultura, reducir la pérdida de nutrientes un 50% también y el uso de fertilizantes un 20%, también reducir un 50% el uso de antimicrobianos en las granjas y en agricultura y aumentar un 25% el porcentaje de territorio agrícola de tierras, que es conseguir que un 25% del total de las tierras de producción agrícola en la Unión Europea sean de agricultura ecológica. Como veis aquí, la valorización entra totalmente en el segundo punto, en el exceso de nutrientes, conseguir que sea más circular y más reutilizable y por supuesto en la agricultura ecológica. Un segundo punto del Green Deal, otra pata del Green Deal que se aprobó en marzo de 2020, es el Plan de Acción en Economía Circular. Esto es, netamente la valorización entra aquí. Se va a centrar no solo en la agricultura, sino en todos los sectores que utilizan recursos y su objetivo principal es conseguir que el input de materias primas que entra en el ciclo económico esté el mayor tiempo posible dentro de ese ciclo económico y sea útil fomentando la economía circular. Como veis aquí, he sacado dos ejemplos. Quieren conseguir, quieren implementar nuevos requisitos para los envases y embalajes y que esto también afecta a la alimentación para sustituir los envases de un solo uso en los productos agroalimentarios. Otra estrategia que emana del paraguas del Green Deal que aprobó en mayo de 2020 la Comisión Europea es la estrategia de biodiversidad. Aquí de nuevo vuelven a hacer hincapié en este punto que habíamos dicho anteriormente. Incrementar la agricultura orgánica que habíamos visto ya en la estrategia Farm to Fork y también disminuir el riesgo de plaguicidas e incluso restaurar ecosistemas de ríos. Esto también tiene mucho que ver con los residuos que se pueden derivar de la agricultura y la reducción de los mismos que favorece los objetivos de esta estrategia. Por último, dentro del Green Deal, de lo que se ha aprobado hasta ahora, algo que es muy reciente, está recién salido del horno, que es el Organic Action Plan que es para fomentar la agricultura ecológica. Fue aprobado hace un mes y lo que busca es conseguir ese reto de que el 25% de las tierras agrícolas estén dedicadas a la producción ecológica dentro de la Unión Europea. Tiene tres ejes. Uno va dirigido más al consumidor. Un segundo, en el cual la valorización entraría de lleno, que sería el estimular la conversión y refuerzo de toda la cadena de valor, hacerla más sostenible, hacerla más circular. Y luego, en general, el tercer eje que es mesurar el impacto de una agricultura orgánica y ecológica a la sostenibilidad ambiental general. Luego, todo esto que os he explicado son estrategias que emanan del Green Deal, que digamos que es la bandera de la nueva Comisión Europea, del nuevo manato de la Comisión Europea. Pero anteriormente se arrastran otras iniciativas que fueron aprobadas en el anterior periodo de la Comisión Europea, en el anterior periodo de gobierno de la Comisión Europea, y que van en la misma dirección y que son interesantes para la valorización en agricultura. Uno es Food 2030, que se empezó a desarrollar en 2016, en que tiene cuatro prioridades principales. Transformar los sistemas alimentarios para garantizar una mejor nutrición, dietas sostenibles y saludables, una mejor adaptación y resiliencia al cambio climático, la circularidad y eficiencia del consumo de recursos, esto es clave también para el tema de la valorización. Y luego, un cuarto punto que se centra en favorecer la innovación y el fortalecimiento de las comunidades dedicadas a la producción agroalimentaria. Por último, dentro de este bloque de estrategias, hablar de la estrategia de bioeconomía europea. Esta es más anterior aún, fue publicada en 2012 y actualizada en 2018. Tuvo su reflejo, además, a nivel europeo, luego tuvo su reflejo en estrategias de bioeconomía nacionales. En España se aprobó en 2016. Y que, de nuevo, ahonda en lo mismo que habíamos hablado. Fortalecer los sectores de base biológica, implementar una bioeconomía local y comprender los límites ecológicos de la bioeconomía. Todos estos estrategias, planes, un poco establecen el marco ideológico, podríamos decir, que tiene la Comisión Europea respecto a lo que tiene que ser la producción agrícola y los sistemas, o sea, los sectores bioeconómicos en esta próxima década, donde evidentemente entra de lleno la valorización de los residuos agroalimentarios. Ahí termina el primer bloque. El segundo bloque es explicar brevemente cómo la Comisión Europea puede financiar todas estas ideas que tiene. Pues lo va a hacer a través del programa Marco. Los programas Marco es la herramienta principal que tiene para financiar la innovación y la investigación dentro de la Unión Europea tienen una duración de siete años. Ahora mismo estamos empezando el nuevo programa Marco que se llama Horizonte Europa. O sea, con lo cual estamos justo en inicio de periodo. Todo, digamos, que va a estar muy adaptado a lo que busca la Comisión Europea para el futuro y no arrastre ideas del anterior periodo. Se concreta en programas de trabajo bianuales, donde estará toda la información de lo que se va a financiar, que a su vez se van a cristalizar en convocatorias anuales. Todos los años va a haber convocatorias con dinero para financiar. Y muchos de estos proyectos van a ser financiados, o sea, mucho del dinero se va a dedicar a financiar proyectos en consorcio. Es decir, que aglutinen a grupos de investigación, empresas, usuarios finales. Aquí vemos que lo que se estaba comentando, para el periodo 21-27 empieza el programa Marco Horizonte Europa, que es el que más dinero va a tener de la historia. Y yendo un poco a este tipo de proyectos colaborativos que van a ser financiados, aquí doy unas pinceladas. Lo primero es que buscan la solución de problemas reales, ¿no? Y que además tengan un impacto en un usuario final o mercado. Es decir, muy acercado a la innovación. Un presupuesto medio, bueno, esto es muy variable dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de convocatoria, pero no son proyectos diseñables. Como mínimo, dos millones de euros. Es una media, ¿no? Que se puede decir. La duración, además, tienen periodos de duración importantes, entre tres y cinco años. El consorcio tiene que ser al menos tres socios de tres países del área europea de investigación. Y tienen que tener unos conceptos que os voy a explicar ahora. Y hay distintos tipos. Bueno, os lo explico a continuación. Estos proyectos colaborativos tienen que cumplir un concepto que se llama el multiactor approach. Es decir, que encuadren a socios con distintas características. Aquí ponemos este ejemplo tan visual en el que se ve que un tipo de consorcio hipotético, ¿no? En el que hay dos pymes, dos universidades, un centro de investigación o una asociación de consumidores. El objetivo no es otro que la idea llegue desde el punto de idea hasta el punto de implementación. Que aborde todo el arco de la innovación y, digamos, llegue desde la idea hasta conseguir un impacto, ya sea en la sociedad, en el mercado, etc. Luego, los proyectos también tienen que ser internacionales, que lo hemos mencionado antes. Tienen que abarcar al menos tres socios de estos tres países. Aunque es cierto que los consorcios suelen ser bastante más grandes. Proyectos con seis o siete socios es una cosa muy habitual. Y no es nada extraño proyectos con hasta 15 socios, ¿no? De estos países que veis ahí marcados. Luego, estos proyectos colaborativos los hay de tres tipos. Hay unos que se llaman RIA, que, digamos, están más basculados hacia la investigación, Research and Innovation Action. Son 100% elegibles sus costes. Luego están otro tipo de proyectos que llaman los Innovation Action, que están más basculados hacia la innovación, hacia la implementación, hacia, digamos, el desarrollo de un producto final. En este caso, son elegibles al 100% para organizaciones públicas o sin ánimo de lucro y el 70% para empresas. Y un último tipo, que es la creación de redes de coordinación, pues, para establecer planes de acción, intercambio de buenas prácticas, etc. Este es el segundo bloque, que os he dicho cómo se van a financiar esas ideas que os había explicado en el primer bloque. Y en este tercer bloque, pues, ya os voy al grano y os digo las oportunidades que hay abiertas ahora mismo en el nuevo Horizonte Europa para valorización en agroalimentación. En primer lugar, mostraros esta es la estrategia de Horizonte Europa. Así de primeras puede parecer compleja, pero lo que nos interesa es ese pilar 2 que hay ahí en medio, que es el que financia los proyectos colaborativos. Este pilar 2 está subdividido, a su vez, en los llamados clústeres, que son, digamos, la agrupación de... Ahí se van a agrupar las convocatorias según la temática que tenga. Así pues, en el pilar 2 veis que el clúster, que es el sexto, está centrado en alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Este es el que nos interesa. Este, bueno, mencionar que de todo el presupuesto de Horizonte Europa, como veis ahí, más de la mitad va a estar dedicado a financiar este tipo de proyectos colaborativos, que son los del pilar que hemos visto anteriormente, pilar 2. Pues aquí, como podéis ver, esto que es naranja, todo ese dinero va a ir a ese pilar. Los clústeres que hemos visto, y que de ellos uno es en agroalimentación y recursos naturales y bioeconomía, van a tener cada uno convocatorias anuales. Lo que se va a financiar va a aparecer en unos documentos que se llaman programas de trabajo bianuales. Ahora mismo ya tenemos el borrador del programa de trabajo para el año 21-22 y borrador definitivo, y que se va a abrir la convocatoria ahora en mayo. Y en ese borrador estarán los topics que serán financiados. A continuación os voy a mostrar de este borrador del clúster, bueno, borrador no, programa de trabajo del clúster 6, os he ido yendo de más a menos, os he entresacado una serie de topics que van a ser financiados y que serán oportunidades que podéis tener en cuenta. Este programa de trabajo para el clúster 6 ahora mismo tiene 300 páginas, unas 300 páginas, es bastante grande. He entresacado nueve topics que van a ser financiados. No son todos los que están, o al revés, no, no son, son todos los, no me voy a liar, todos los topics que he entresacado ahí tienen temática de valorización, pero no son todos los que hay en el programa de trabajo, porque puede haber muchísimos más. De hecho hay muchísimos más, pero bueno, por no hacer esto, una cosa inacabable. Esta primera convocatoria va a abrir ahora en mayo, se esperaba que abriera ahora en abril, pero se está retrasando, pero bueno, la información definitiva ya la tenemos. Ya va a haber un periodo para presentar las propuestas hasta septiembre de 2021. Paso entonces ahora a presentaros estos topics que he entresacado de este programa de trabajo del Cluster 6. Por ejemplo, este que es microbiomas para una dieta, para alimentación y dieta sostenible y saludable, este se financiará. Aquí vemos que os pongo aquí dos flechitas, os digo, ahí está el, digamos, el DNI, cada topic tiene un acrónimo, un código, que para encontrarlo fácilmente dentro del programa de trabajo, ahí está puesto. Y luego en este topic se va a financiar un proyecto tipo RIA, es decir, más basculado a la investigación, de 12 millones de euros. Aquí he entresacado algunas partes del texto del topic que tienen mucho que ver con la valorización, para que lo podáis ver. Aquí, me está saliendo aquí. Un momento. Vemos que, por ejemplo, en este topic hablan de los residuos generados en seafood, en productos de alimentación marina, el transporte, el consumo y la valorización de la biomasa procedente de los residuos tanto de moluscos como de pescado, etcétera, etcétera. Y, entonces, potenciar la economía circular. Un segundo topic sería que el centrado en la biomasa de los feedstock, de los insumos que se dan a las aplicaciones industriales. Y aquí, por ejemplo, nos dice, se va a apoyar... Bueno, un momento. Es que estoy empezando... Me está saliendo aquí un mensaje de que tengo mala conexión y me está aquí un poco preocupando. A ver... Vale, yo creo que está solucionado, ¿no? Te escuchamos bien, ¿eh? Y te vemos bien. Vale, vale. No, es que me está saliendo aquí cada poco parpadeando y me está poniendo nervioso ya. Vale. La presentación la veis bien, ¿no? Sí. Vale. Entonces, un segundo topic que está centrado un poco en la biomasa que va a entrar para aplicaciones industriales y he extraído una parte del texto que ahí, por ejemplo, habla de la eficiencia de los recursos y en el uso de los residuos de biomasa, ¿no? Aquí, de nuevo, un topic con interés en valorización. Otros dos ejemplos de topics. Aquí el primero es uno de colaboración con China. Digamos, desencadenar el potencial... Bueno, no sé... Sí, desbloquear el potencial de los residuos de la agricultura para soluciones sostenibles y circulares. Aquí se financiará un proyecto tipo RIA más vascular de la investigación de 8 millones de euros. Un extracto del texto. Pues ahí podéis ver aumentar las oportunidades de la valorización de los residuos y de los subproductos, ¿no? Resultados provenientes del sector agrario, ¿no? De farming sector. Otro topic que también me ha parecido interés en el cual se va a financiar un proyecto tipo también RIA de 7 millones de euros, es este de la optimización del... Ahí va 10, no es presupuesto, ¿no? Pero de los insumos también de nutrientes en la agricultura. Y aquí, de nuevo, en el texto que he extraído, pues el propio topic nos está hablando de fuentes alternativas de nutrientes, la gestión y el reciclaje de los residuos, explorar la recuperación de nutrientes, es decir, de los subproductos que pueda haber en los propios residuos, etcétera, etcétera. Otros dos topics de interés. El primero es plásticos biodegradables y sostenibles. Dos proyectos de 6 millones de euros. Innovation Action más centrados en innovación o en un producto final. Y entonces aquí, pues, optimizar los aspectos innovadores de la producción de estos tipos de productos de plásticos biodegradables, centrados con técnicas que vemos ahí incluso de producción de fermentación, de catálisis, etcétera, etcétera. Procesos industriales que puedan estar ligados a esta producción de plásticos biodegradables. Otro topic que está más centrado en la calidad de aguas, en el reciclado de aguas y la eliminación de contaminación en las aguas, digamos, de consumo humano. Aquí se van a financiar muchos proyectos, hasta 5 proyectos tipo RIA más centrados en la investigación. Y aquí de nuevo, pues, bueno, pues, interacciones de tecnologías como biofilms en el reciclado de aguas y un poco el análisis de estos contaminantes. Y por último, un último topic que he extraído, que es aumentar el desempeño en medioambiental de procesos industriales en sectores de bioeconomía, como la construcción, el trabajo con la madera, textil, la producción de pulpa para papel y bioquímicos. Aquí se van a financiar dos proyectos tipo RIA basculados hacia la investigación de 3,5 millones de euros. Y aquí, por ejemplo, veis claramente, pues, mejorar la circularidad de materiales, incluyendo el uso de la biomasa para procesos, o sea, para procesos industriales, minimizar su toxicidad, minimizar los residuos que se producen en estos procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto se ha dado una pincelada de cinco topics que a día de hoy se van a financiar en este periodo 21-22. Hay más. Yo creo que, de hecho, hay bastantes más. Ayer estudiando un poco el programa de trabajo, metiendo palabras claves como waste, no os podéis imaginar la cantidad de topics que salían. Pero bueno, estos quizás eran un poco los más obvios, ¿no? Así para una lectura en diagonal. Así que nada, os dejo aquí unos enlaces de interés para que podáis consultar estas estrategias y planes que tiene la Comisión Europea que están relacionados con la valorización en el agroalimentación. Aquí os dejo el enlace a todos. Y luego, quizás, de una manera más práctica, os dejo aquí los enlaces primero al portal del participante de la Comisión Europea, que es donde saldrán publicadas las convocatorias una vez se abran, que será ahora. Tenía que haber sido la semana pasada, pero en breve, yo creo que la semana que viene ya estará publicada esta nueva convocatoria que os he estado presentando ahora, los topics del Cluster 6 y el programa de trabajo del cual he sacado los topics. En ese enlace tenéis un enlace al documento, que es el borrador definitivo. Bueno, espero que haya sido de interés y nada, ahora podréis poner en contraposición las expresiones de interés que se vayan a presentar con cómo encajerían en estas oportunidades europeas que se están abriendo ahora mismo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu fantástica presentación y por ajustarte también al tiempo que te hemos asignado. Creo que no hay preguntas, así que si les parece vamos a ir con el programa previsto. Nos centramos ahora en las propuestas de valorización que hemos seleccionado para el webinar de hoy. Vamos a dar voz a los equipos de investigación que proponen soluciones innovadoras en valorización. Como saben, existe un excedente de residuos y de subproductos generados en el proceso productivo asociado a la industria agroalimentaria. Son miles las toneladas de subproductos ortofrutícolas las que cada año se desechan y se destinan a vertedero. Esto supone para las empresas implicadas unos costes de gestión y disposición muy altos por no hablar del impacto medioambiental que provocan. Sin embargo, muchos de estos restos y subproductos de la industria contienen un alto porcentaje de sustancias bioactivas de potencial interés. De igual modo, estos residuos que se generan a menudo en silvicultura o en los mismos cultivos ortofrutícolas, ramas, hojas, cascas de frutos, etcétera, presentan un alto contenido energético y son aprovechables por su biomasa. En este marco se insertan las siete propuestas de valorización que ahora les presentamos. La primera de ellas nos la propone desde el grupo NutriAliment perteneciente al área de nutrición y bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia la investigadora María José Esteve. Perdón. En este equipo este equipo de investigación propone la extracción de compuestos bioactivos con tecnologías con menor impacto con menor impacto a la media ambiental como son los ultrasonidos y la utilización de disolventes sostenibles como alternativa a los orgánicos tradicionales en general más tóxicos y volátiles para la obtención de extractos a partir de los residuos y subproductos generados en la industria. En la web podéis identificar esta expresión de interés con el acrónimo Universidad de Valencia UV68. Adelante María José cuando quieras tienes la palabra. Gracias. no te oímos María José María José no te oímos puedes activar el micrófono por favor no te escuchamos María José verla sí a ver si es por que tienes el por la por que sea el sonido por la pantalla o algo no lo tengo por la ahora ahora sí ahora sí vale perdón lo he probado antes antes de empezar vale lo tenía en la cámara realmente bueno pues gracias también por darme esta oportunidad la verdad es que a lo mejor me voy a gustar un poco y este proyecto en el que estamos trabajando en la actualidad realmente es una trayectoria llevamos años trabajando en este sentido y sobre todo pues buscando la obtención de productos lo más saludable posible con mayor valor nutricional entonces sí que hemos mirado técnicas de conservación y en este momento estamos con las extracciones vale de manera que lo que pretendemos con nuestro proyecto es utilizar lo que son solventes de bajo impacto ambiental que podamos definirlos como naturales no es una palabra que siempre nos da un poco de de miedo utilizarla no porque sí de origen natural pero evidentemente son copias y son sintéticos no y sobre todo pues con alta capacidad de extracción ya lo desarrollaremos un poco para verlo las diferencias que tenemos en metros tradicionales los ultrasonidos realmente los vamos a utilizar como un preparamiento de la muestra es decir lo que intentamos con la utilización de los ultrasonidos es una selectividad intentar también buscar la selectividad en extracción de componentes determinados pero sobre todo nos va a ayudar a reducir el tiempo de extracción y evidentemente el tiempo de la temperatura y por tanto el consumo energético de esa manera pues sí que llevamos muchos años trabajando solo con metanol y ultrasonidos por ejemplo y de esta manera pues hemos obtenido mayor eficiencia en lo que es la extracción de compuestos bioactivos sobre todo con capacidad antioxidante para su posterior utilización en la industria agroalimentaria incluso podría ser utilizado en lo que sería pues la industria cosmética que también es una de las buenas salidas después a la hora de obtener estos compuestos todos estos compuestos que hemos presentado pues fijaros que lo que van a tener es una cosa en común también que es la capacidad antioxidante entonces pueden ser utilizados como coadyuvantes también en los tratamientos de conservación de manera que las temperaturas a las que podemos someter a las que debemos someter a ese alimento pues pueden ser más bajas y obtener con menor temperatura pues este efecto de pasteurización que buscamos en tratamientos de baja temperatura y sobre todo esa parte de seguridad de los alimentos que nunca debemos olvidar bueno pues ese es el objetivo y un poco en la línea general de lo que nosotros estamos haciendo y lo que realmente presentamos evidentemente no nos quedamos solo en la caracterización o en el proceso de extracción sino que somos conscientes después en la aplicación y por tanto en todos los extractos que obtenemos e incluso después a la hora de adicionar un alimento pues buscamos lo que sería la estabilidad y la degradación la vida útil del alimento si mejora o mejora y la estabilidad por ejemplo de los extractos pero eso sería una fase más avanzada y evidentemente si lo queremos hacer o utilizar en lo que sería la industria alimentaria pues nos quedamos también con los ensayos de bioaccesibilidad que podrían completarse después con ensayos de biodisponibilidad en el momento solo abordamos lo que sería la bioaccesibilidad en estado claro la pregunta de en qué nivel de transferencia estábamos pues bajo realmente si tuviéramos que ponernos una nota del 0 al 10 pues nos quedaría con un 4 realmente nos quedaría suspendidos estamos en la fase inicial y por tanto teniendo en cuenta que nuestro marco de investigación es la investigación básica pues todavía nos estamos un poco alejados de lo que sería llegar a ese 10 dentro de lo que sería la transferencia pero sí que pensamos que podemos llegar es decir se puede llegar y de hecho en otro sentido también hay estudios ya en los que se ha intentado pues hacer por lo menos el escalado para después hacer las pruebas ¿qué ventajas tiene frente a lo que podemos encontrarnos? pues sobre todo lo que buscamos es la reducción de lo que serían disolventes o solventes más contaminantes los métodos tradicionales sobre todo cuando buscamos la extracción de compuestos de sustancias riposolubles como pueden ser los carotenoides suelen ser disolventes orgánicos que realmente tienen un impacto bastante negativo sobre el medioambiente y por tanto lo que intentamos es reducir evidentemente tenemos después pues los que llamamos o los podríamos clasificar como ecológicos donde estaría por ejemplo el agua o estaría también el etanol que también hemos utilizado el etanol pero tenemos el problema de la extracción de los compuestos riposolubles entonces para nosotros es un reto el mejorar lo que sería la extracción de compuestos como los carotenoides que podrían utilizarse después como colorantes sin la utilización de estos disolventes orgánicos al utilizar estos métodos automáticos cortados ecológicos realmente lo que nos está pasando es que la eficacia o la eficiencia del proceso de extracción es justo a su vez también pues todos podemos pensar en un proceso de extracción típico de esos franquidos riposolubles que sea un soler o otro tipo de extracciones con menos disolventes pero todos ellos a su vez llevan pues muchas veces la titulación de la muestra que es esa titulación o monturación para aumentar lo que sería la superficie de contacto y por tanto la extracción y esto nos lleva realmente a un deterioro de lo que sería la estructura y el tejido y ahí es donde están los ultrasonidos como alternativa en la diapositiva anterior podéis ver bueno después también se ve lo voy a dejar no pierdo más tiempo pero lo que estamos haciendo fijaros es que intentamos evitar también esa trituración porque igual que trituras y vas a extraer los compuestos biactivos vas a extraer otras sustancias que no te interese pero también podría ser que yo pudiera extraer en mayor cantidad según las condiciones pues compuestos más determinados por ejemplo la esterilina así que lo estamos viendo como cambiando las condiciones extraemos más o menos unos determinados componentes bueno pues la aplicación también de tratamientos térmicos durante la extracción lo que te hace también es la degradación de compuestos termonales bueno pues ahí es donde viene realmente el interés de la propuesta ¿no? la utilización realmente de solventes son los llamados solventes eutécticos son mezclas y que nosotros lo que hemos hecho es seleccionar aquellos que podemos encontrar la naturaleza ¿no? por ejemplo ácido cítrico o pues una cosa es decir son mezclas de estos componentes de estos compuestos que al final obtenemos un líquido con alta capacidad de extracción ¿vale? esa alta capacidad de extracción además va a permitir también permite desigar que la polaridad va a ser también muy extrema dependiendo de la mezcla que utilicemos y permite extraer esos compuestos liposolidos ventajas pues que tienen baja toxicidad además son muy biodegradables entonces vamos un poco quitando todas esas partes negativas que habíamos visto en los procesos convencionales y también cuando formamos lo que sería ese solvente extractante o ese extractante pues no se generan subproductos y tampoco necesitan purificación ¿vale? he puesto baja huella ecológica pero incluso hay veces pues que sí que tienes que hacer algo de purificación y a veces no es necesario realizar purificación ¿vale? por tanto realmente son componentes ecológicos y de bajo coste que sería a la hora de buscar esa parte de sostenibilidad de mejora en los procesos y en principio después lo que os he dicho ¿no? la utilización de los ultrasonidos como un pretratamiento ¿no? una manera de reblandecer por si dijéramos esto la matriz y facilitar lo que sería la extracción la ventaja que nos vamos a encontrar también es que se podría utilizar directamente el extracto ¿vale? eso es una ventaja o incluso por ejemplo después de hacer la extracción que me queda todavía un residuo en el que podemos obtener más fibra por ejemplo o podemos utilizarla para la alimentación animal fijaros que no nos preocuparía tanto a lo mejor la parte de disolvente que me hubiera quedado ¿no? porque tenemos partimos de esos componentes atóxicos entonces sería la ventaja también bastante notable sí que es verdad pues lo que dice nos hemos tenido un gran reto nosotros nos hemos centrado en lo que serían los residuos de la industria cítricola más que nada porque estamos en Valencia porque por la comodidad de prevención demuestra pero es aplicable a otras matrices y el proceso es similar hemos utilizado también con residuos de lo que sería el proceso de vinificación de la bodega nos dieron tanto en seco o no húmedo e hicimos este tipo de pruebas entonces realmente para nosotros sí que vemos la ventaja sí que vemos y creemos en lo que sería esta mejora de procesos y de hecho pues el año pasado sí que estuvimos participando en una de estas propuestas europeas y realmente entrábamos leyendo en lo que sería la extracción de los compuestos y sobre todo por ese tratamiento con el ultrasonido para finalizar ya pues qué necesitamos de la empresa pues se ve claramente he hecho una bonita pero trabajamos con corteza cortadita medidita de 25 milímetros cuadrados pero es para controlar las variables del proceso estuve mirando las fotos y evidentemente la del residuos era muy fea pero necesitamos realmente lo que genera ver las necesidades reales de la empresa necesitamos ese contacto con la empresa porque realmente aquí en la universidad en cualquier centro de investigación si no damos respuesta a la industria a la sociedad pues realmente también se queda todo pues en cuatro artículos y ya está y por tanto necesitamos la colaboración para obtener muestra para ver las necesidades para evaluar realmente es lo que se necesita en cada caso y más adelante y más adelante ya veríamos si necesitamos probarlo entonces de momento estamos ya en su nivel de presencia muy rápido así que nada muchísimas gracias por esta oportunidad y cualquier duda que tengáis la podéis comentar muchas gracias María José por esta magnífica exposición veo que tampoco hay preguntas así que si les parece vamos a pasar a la siguiente presentación a continuación va a tomar la palabra la investigadora Chelo Skritz del Instituto Tecnológico del Plástico Chelo viene a presentarnos un proyecto de valorización con dos orientaciones fundamentales la primera sobre valorización de aditivos con diferentes funcionalidades para la fabricación por ejemplo de productos de plasticultura biodegradables o compostables y la segunda para la valorización de subproductos con alto contenido en celulosa como cargas y fibras en matrices de biopolímeros dos iniciativas para las que busca la colaboración de cooperativas agrícolas de empresas de productos de plasticultura y empresas fabricantes para equipamientos en granjas y pistifactorías su expresión de interés está identificada en la web con el acrónimo Reddit 84 Chelo estás disponible hola que tal buenos días agradeceros sobre todo el haber contado con nosotros y el haber contado conmigo para poder compartir con vosotros esta expresión de interés voy a ver si puedo compartir no sé si veis ya la pantalla si vemos la pantalla tienes que lanzar la presentación sí a ver si la veis completa sí podrías cambiar a una configuración eso es para que se vea más completa ahora sí correcto ahora sí Chelo gracias vale bueno como habéis comentado nuestro trabajo era referente a la valorización de residuos agroindustriales nos hemos centrado sobre todo en los residuos que se extraen de los productos de desecho durante el transporte de las hortalizas vegetales verduras y también de la valorización de sus productos de alto contenido en celulosa como pueden ser sarmientos como puede ser la paja de arroz y este tipo de productos hemos dejado un poquito fuera lo que sería el extraer de los materiales lo que serían ácidos grasos o carbohidratos para síntesis de polímeros nos hemos ido más a una investigación más aplicada a más a un IA que estaba comentando tu compañero que es más cercana a mercado vale y bueno aquí lo que hemos intentado sobre todo en el primer en el primer punto es intentar incorporar como tú muy bien has dicho en matrices poliméricas todos los aditivos esencias naturales minerales vitaminas y diferentes tipos de productos en matrices poliméricas nos hemos encontrado aquí nosotros hemos trabajado con aceites esenciales y aditivos naturales comerciales vale estaríamos un paso por detrás de lo que ha comentado María José y nos hemos encontrado con que estos materiales pues tienen una persistencia en el medio menor que los materiales químicos por decirlo de alguna manera vale y entonces hemos tenido que encapsularlos hemos tenido que hacer procesos de absorción para protegerlos y para poder incorporarlos y que puedan soportar los procesos de transformación de materiales plásticos además de que esa persistencia en el medio también nos pudiera valer para que esa efectividad como antimicrobiano antifúngico como pesticida como fertilizante pues durara el tiempo que tiene que durar cuando te vas al sector agrícola vale en envase son 15-20 días pero en agricultura normalmente si lo incorporas en un acolchado pues ya sabes que tiene que durar tres meses incluso en una tuería de riego pues si es un antirraíz por ejemplo tiene hemos hecho alguna prueba y estamos en 13-14 meses vale entonces hemos incorporado este tipo este tipo de 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 productos mediante absorción y en sustratos porosos y hemos de alguna manera regulado esa cinética de liberación teniendo en cuenta la compatibilidad o la naturaleza química de este sustrato y la del aceite esencial o la del aditivo y también la compatibilización que pueda tener con la matriz polinérica de esa manera regulamos un poco la migración de este producto en superficie sobre todo cuando trabajamos con acolchados o si ponemos directamente sobre sobre suelo como si aplicara un fertilizante este tipo de productos que podrían actuar como agilioestimulante hemos tenido que hacer alguna serie de recubrimientos y evaluar la degradación de estos productos vale esta sería un poquito la primera línea muy 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 resumida pero para que os hagáis una idea del desarrollo realizado en la segunda parte la problemática que tuvimos es que todos estos productos de agricultura que podéis ver aquí que son rastrojos sarmientos la parte de hojarasca que puede quedar después de la recolección del cultivo pues hay que triturarlos y aún así tienen una densidad aparente muy alta con lo que las mezclas con los biopolímeros pues suelen ser en porcentajes muy pequeños 10, 15, 20% como mucho nosotros hemos desarrollado una tecnología en la que también acondicionamos el biopolímero de manera que le damos una densidad aparente más adecuada para que esta mezcla pueda alcanzar proporciones de entre 60, 40 50, 50 ya donde vemos que la incorporación de estas matrices de celulosa de estos subproductos agrícolas es importante vale además hemos utilizado algunos productos de desecho también como aminoácidos vegetales o lignosulfonatos para colorear un poco estas 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 matrices poliméricas y de alguna manera compatibilizar o que no haya diferencia con el color por así decirlo del subproducto agrícola todo esto se compatibiliza se incorpora mediante procesos de extrusión en monosillo y en doble usillo para obtener una granza y a partir de ella podemos obtener productos por prensado inyección y extrusión por prensado solemos trabajar con paneles nuestras ideas son paneles para poder utilizarlos en estructuras de granjas por ejemplo estamos trabajando con fins como hemos comentado con piezas de sujeción para emparrados algunas piezas de inyección para piezas de granja y sobre todo también en algunas tuberías algunos tubos para estructuras flotantes en piscifactorías y esta es nuestra idea que habíamos que presentamos en la expresión de interés y simplemente añadir disculpad todo esto al final lo que hemos hecho también ha sido valorizarlo desde el punto de vista de que pasa al final de su vida útil cuando llega a compostaje porque si os habéis dado cuenta son productos naturales rastrojos valorización de residuos pero que embebemos en matrices poliméricas y que van a parar ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres entonces lo que estamos estudiando también es que esto no afecte cuando ya pasa a formar parte de un compost por ejemplo en la calidad del suelo en la germinación el crecimiento de las plantas y en los diferentes ecosistemas donde va a ser gestionado al final y esta es un poco nuestra línea espero que haya sido de interés y podéis contactar con nosotros si lo creéis conveniente muchísimas gracias muchas gracias Chelo pasamos a la a la siguiente ponencia continuamos con la propuesta que lidera la investigadora Amparo López del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC y que en la web de InnoTransfer encontraréis identificada con el acrónimo IATA30 desde el grupo de envases del IATA llevan años trabajando en la optimización de procesos para valorizar diversos residuos de las industrias agroalimentarias generando productos de valor añadido tanto ingredientes como materiales de aplicación en envases biodegradables mediante tecnologías sostenibles y escalables el objetivo de su actividad es aumentar el portafolio de productos de las empresas del sector para aumentar su competitividad ya te veo Amparo que estás lista así que te cedo la palabra muchas gracias Juan José bueno en primer lugar también pues como las anteriores ponentes quería pues agradecer la oportunidad de presentar nuestro trabajo aquí y a ver un segundito y os comparto pantalla ¿se ve bien? se ve bien perfectamente Amparo vale pues lo que os quería presentar hoy es bastante diferente a lo que han presentado anteriormente las compañeras y es un desarrollo que hemos llevado a cabo en el grupo de investigación en el que trabajo dentro del IATA en el cual lo que hacemos es valorizamos biomasa alternativa es decir la verdad es que la biomasa terrestre ha sido altamente explorada pero la biomasa marina es todavía la gran desconocida y la verdad es que presenta ingredientes que tienen un alto interés para un montón de aplicaciones pero bueno en nuestro caso que nos centramos en aplicaciones alimentarias pues quería presentaros un desarrollo que hemos hecho de un material que podría servir para sustitución de grasas saturadas en alimentación entre otras aplicaciones un poco para poneros en contexto bueno las grasas en los alimentos pues juegan un papel fundamental en algunos de los productos pues aportando sabor aportando textura y hay distintos tipos de grasas y las grasas saturadas en concreto pues son necesarias para la elaboración de determinados productos pero un consumo excesivo de este tipo de grasas pues se ha relacionado con diversos problemas para la salud pues problemas cardiovasculares son disruptores metabólicos es decir se han relacionado directamente con obesidad entonces entonces el reto que nos planteamos fue desarrollar estructuras que pudiesen sustituir a esas grasas saturadas en productos alimentarios pero sin afectar significativamente a las propiedades organolépticas ¿cuál ¿cuál es la solución a la que llegamos? que no es algo que nos hayamos inventado nosotros pues el uso de oleogeles ¿qué es un oleogel? bueno pues es hacer una grasa líquida en sólida mediante un elemento estructurante es decir tú utilizas una matriz en la cual embebes aceite líquido y haces que esa matriz gelifique y tienes entonces un material o un material sólido que podría sustituir perfectamente a estas grasas saturadas o grasas trans pero con una grasa que es insaturada y que es más saludable ¿cuál es el problema de los oleogeles que existían hasta el momento? bueno pues por un lado o bien que los métodos de gelificación que utilizaban eran métodos muy complejos o que o muy costosos por el tipo de materias primas que se utilizaban o bien que los componentes que se utilizaban para hacer estos geles pues no eran aptos para el uso alimentario porque tenían pues ciertos componentes tóxicos entonces nuestro reto era buscar algún tipo de material que pudiese ser apto para el desarrollo de oleogeles de este tipo de estructuras pero que fuese un método sencillo que fuese fácilmente escalable a nivel industrial y por supuesto utilizando todos los componentes de grado alimentario y ahí es donde entra en juego pues la biomasa de origen acuático en concreto pues ciertos polisacáridos que hay en nalgas ¿vale? que son polisacáridos sulfatados como el carragenato o el agar y desarrollamos una metodología muy sencillita para la formación de estos oleogeles que es una metodología basada en una especie de emulsion template es decir hacer una especie de emulsión y luego inducir la gelificación del mismo este proceso lo protegimos mediante una patente y como veis pues da lugar a unos materiales que son muy similares a una grasa sólida pero es un ingrediente podría ser un potencial ingrediente pues mucho más saludable que una grasa sólida el TRL el TRL perdón en el que estamos pues es más menos de 3-4 hemos hecho pues nuestros prototipos a nivel laboratorio ventajas que proporciona con respecto a cosas que se habían hecho antes pues que es una metodología como os he comentado muy simple las materias primas son baratas el método es escalable y como os comentaba pues aparte de en alimentación hemos probado también este tipo de materiales por ejemplo para aplicaciones biomédicas porque eso también serviría hace muy bien de o sea mimetiza muy bien la grasa humana entonces para pruebas en tratamientos de cáncer y cosas de esas también tiene un gran potencial ¿y qué es lo que buscamos ahora? pues la verdad es que lo que nos gustaría es ir un pasito más allá con este tipo de materiales y hacer una aplicación pues más práctica por un lado nos planteamos como dos bloques de trabajo grandes en los que nos gustaría contar con una colaboración de empresas uno nos planteamos el uso en alimentación para sustitución de grasa saturada por ejemplo para el desarrollo de salchichas tipo Frankfurt en lo que plantearíamos inicialmente pues un diseño experimental para encontrar la formulación más adecuada que simule la grasa que se utiliza en este tipo de producto el desarrollo de las salchichas y el estudio pues de su vida útil textura propiedades sensoriales o nutricionales y por otro lado este tipo de materiales también tienen un interés grande en aplicaciones más de alimentación funcional o incluso biomedicina para liberación controlada ya que una de las ventajas de este tipo de materiales es que puedes desarrollar estructuras para proteger bioactivos hidrofóbicos entonces queremos utilizar pues un bioactivo modelo pues tipo la curcumina cargar este tipo de oleogeles y estudiar pues cómo se libera cuál es su bioaccesibilidad cuál es la estabilidad si mejoran la estabilidad y eso es todo lo que os quería contar si tenéis cualquier duda pues o estáis interesados en colaborar con nosotros pues no dudéis en contactarme gracias muchas gracias Amparo por presentarnos las potencialidades de estos oleogeles vamos vamos a pasar a la siguiente ponencia continuamos ahora con el investigador Luis Cabedo profesor de ciencia de los materiales e investigador del grupo de polímeros y materiales avanzados PIMA de la Universidad Jaume I la propuesta de solución que nos presenta identificada en la web con el acrónimo UJI 69 consiste en estudiar los residuos de la industria agroalimentaria e identificar cuáles de ellos serían de interés en el sector del envasado alimentario para ello buscan colaboradores dos perfiles empresas agroquímicas generadoras de residuos valorizables y empresas del sector del envasado alimentario Luis ¿estás por ahí? Sí estoy por aquí bueno pues cuando quieras nos cuentas con detalle tu propuesta ¿se ve bien la pantalla? Se ve bien y se te escucha perfectamente adelante perfecto muy bien pues nada yo mi propuesta también venía un poco de similar en la línea de lo que presentaba Chelo anteriormente y bueno básicamente venía también llevado de la mano de lo que se está hablando hoy durante todo el acto del cambio de modelo este necesario en cuanto tanto en el consumo como también la fabricación de los alimentos en los cuales tenemos que ir transformando cada vez más nuestra forma de producir y de consumir desde una economía alineada hacia una economía circular y dentro de esta economía circular es de particular interés la gestión que se haga de los residuos entonces bueno lo que venía hoy el seminario y por no hacerlo más largo porque ya se ha hablado bastante de esto durante el día de hoy parece que uno de los elementos clave es darle un valor a estos residuos que puedan producir o que puedan servir como materia prima para otros productos de acuerdo entonces pasaríamos de un concepto de un residuo a un concepto probablemente de un subproducto cuando lo aplicáramos a la fabricación de alimento en la industria agroalimentaria la diferencia para la empresa desde luego sería no solo cambiar este paradigma sino también económica también se ha comentado el hecho de que hoy en día se paga mucho dinero por gestionar estos residuos y en lugar de eso podrían quizás venderlos y recibir un cierto income cierto dinero por este por este subproducto también en el caso de gente que esté generando ya este subproducto la oferta o la presentación o la el trabajo que nosotros estamos realizando podría ayudar a la hora de incrementar el valor añadido de este producto como es el caso de uno de los ejemplos que comentaré hoy en el cual hoy en día ya se produce una valorización de este subproducto pero mediante un tratamiento adecuado y mediante un estudio adecuado de este residuo o de este subproducto se podía mejorar el valor añadido también por supuesto disminuir el impacto medioambiental completo de la fabricación de este alimento y de su consumo en última instancia de la industria en última instancia y aumentar la sostenibilidad de la empresa como se ha comentado también es hoy en día gran cantidad de residuos que se desechan tienen dentro de ellos aún retienen gran parte de su valor si sabe cómo extraerlo la primera de las ponentes de hoy ha hablado de la estación de compuestos activos en algunos residuos alimentarios y bueno hoy yo venía a hablar principalmente también de la parte de fibras celulósicas y de cómo trabajar con ellas entonces básicamente nosotros lo que estamos realizando el trabajo que podíamos llevar a cabo y que podíamos ofrecer es a partir de una identificación de los residuos que se generan durante la fabricación del alimento por parte de la industria alimentaria llevar a cabo un estudio en profundidad de estos residuos ver cuál es el residuo que tienen ver en qué condiciones viene ver de qué manera de qué está constituido y ver qué parte de este residuo podía ser valorizable y de qué forma para ello emplearíamos toda la tecnología y todo el conocimiento que nos ha dado muchos años trabajando en esta línea y el equipamiento que para ello dispone la universidad por supuesto y con todo ello identificar uno o varios productos que podían obtenerse a partir de estos residuos el siguiente paso sería qué tratamiento habría que realizar o qué tratamiento habría que diseñar para poder extraer su producto a partir de este residuo y ver un poco de qué manera poder acompañar a la empresa si fuera ella quien decidiera implementar esta etapa o bien acompañar a una siguiente empresa que fuera la encargada de recoger este residuo y de valorizarlo en una segunda etapa entonces ahí estaría una segunda parte también que podríamos apoyar y con todo esto tendríamos finalmente identificados y generados unos productos comerciales que ya podrían ponerse de nuevo en el mercado con materia prima en otro sector distinto quería mostrar en un caso de éxito reciente precisamente de una cooperativa alimentaria de Unió concretamente estuvimos trabajando durante unos años con un producto que ellos ya valorizaban ellos trabajan mucho almenda y avellana y la cáscara de almenda y avellana la trituraban y la utilizaban como extipiente y bueno la vendían pero vendían a un muy bajo precio y bueno mediante un estudio y durante un trabajo llevado a cabo durante varios tiempos varios años de la mano de la UCI y luego finalmente mediante un proyecto europeo el WIPAC que finaliza precisamente ahora y durante tres años hemos estado trabajando en bueno uno de esos residuos que es el de la cáscara trabajarlo y acondicionarlo para que pueda ser introducido directamente como carga o como relleno en formulaciones de plásticos biodegradables y esto se ha transferido hasta el nivel máximo se ha puesto esto se ha puesto se ha producido ya en en grandes líneas industriales de fabricación de plásticos dentro del proyecto y ahora en breve estará en los líneas de los supermercados ¿Cuál sería el trabajo que nosotros podíamos desarrollar y que y para el cual estaría bien contar con la colaboración de la empresa? pues una vez llevada a cabo la identificación de este residuo y el estudio podríamos también acompañar en la valorización o en la introducción de este producto en la industria del envase o de la transformación de plásticos en general no tiene por ser directamente aplicación de envasado alimentario pero bueno es la más interesante en este en este seminario desde un principio ver la manera en la cual poder introducir este residuo lino celulósico ya tratado ya condicionado en la granza de polímero y particularmente de biopolímero de polímero biodegradable que es con lo que más experiencia tenemos nosotros el procesado a partir de ahí en escala laboratoria y planta piloto y la fabricación de pequeños envases luego el análisis también de este procesado ver de qué manera habría que condicionar el procesado del plástico para poder introducir en el mayor contenido posible o la mayor cantidad posible de este tipo de 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 subproductos analizar también las condiciones de procesado óptimas para poder sacar un producto de envase de la mayor calidad posible y luego esto transferirlo por supuesto a la a la industria y una última una última etapa que sería la evaluación del producto ya en servicio tenemos también la posibilidad de evaluar cómo se comporta en servicio tanto su comportamiento estructural como envase también su comportamiento en caso de ser un envase activo pues antimicrobiano o antioxidante y luego finalmente evaluar también como comentaba Chelo es muy importante cada día más el final de vida de estos de estos envases donde creemos que la incorporación de estos residuos no celulósicos puede aumentar no sólo a su circularidad sino también a facilitar esta biodegradación o esta bioasimilación luego en el medio ambiente de estos envases tanto si fueran a parar a una recogida de los mismos tratamiento selectivo como si se liberaran de manera incontrolada en el medio ambiente de forma accidental entonces estaríamos también monitorizando cómo sería su biodegradación en ambiente de compostaje en ambiente de compostaje doméstico bien en el suelo y también tenemos la oportunidad de poder medirlo en ambientes marinos también la biodegradación de estos sistemas en el ambiente marino real o simulado y bueno esto es lo que quería mostrar hoy y con esto concluiría que a disposición de si hay alguna pregunta Muchas gracias Luis por tu presentación pasamos a la siguiente propuesta en este caso vamos a cambiar radicalmente de enfoque la cuarta expresión de interés que presentamos hoy es la que propone la empresa biotecnológica Darwin Bioprospecta Team Excellence instalada en el Parque Científico de la Universidad de Valencia su presidente Manuel Forcar nos traslada su propuesta para que empresas del sector agroalimentario o de gestión de residuos desarrollen nuevos procesos o productos donde consorcios microbianos más o menos complejos se encarguen del proceso del trabajo en campos como la bioremediación la biodegradación de polímeros o la producción de compuestos de interés nutricional que aporten valor añadido a alimentos Darwin dispone de la tecnología experiencia en el diseño y cultivo de estos consorcios microbianos puede identificar esta expresión de interés con la comunicatura otro 92 Manel todo muy bien vale vale muchas gracias compartir 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 pantalla ¿ya? ¿sí? ok vale muchas gracias bueno yo soy como decía amablemente Juanjo soy el presidente de la empresa Darwin Bioprospecting Excellence y nuestro nombre Darwin no es por azar nosotros lo que hacemos es selección hacemos una una tría una selección de muestras ambientales para a partir de ellas aislar microorganismos que se pueden utilizar en industria así pues de manera muy resumida lo que nosotros hacemos es poner a punto soluciones microbianas para la industria en nuestros desarrollos típicamente lo que hacemos es un primer paso de bioprospección seguido de caracterización producción e implementación la primera parte la bioprospección el segundo nombre nuestra empresa después de Darwin es Darwin Bioprospecting Excellence la bioprospección es la búsqueda de microorganismos naturales en cualquier tipo de hábitat estos pueden ser tan diversos como leche materna o heces de bebés alimentados con pechos menores de tres meses muestras de extremófilos de microorganismos que viven en sitios como por ejemplo desiertos o fuentes termales y también hábitats artificiales como por ejemplo zonas donde se acumulan residuos y que tienen muchas veces microorganismos de mucho interés a partir de estas muestras lo que hacemos en Darwin es hacer cultivos microbianos seleccionar aquellas bacterias hongos levaduras que son capaces de crecer en laboratorio y hacemos una caracterización profunda que incluye desde la determinación de qué especie es secuenciación del genoma completo anotación y ensayos de actividad biológica para ver cuáles son sus potencialidades de aplicación industrial tenemos unos fermentadores también que nos permiten producir los microorganismos a media escala lo cual es típicamente suficiente para hacer ensayos clínicos o para hacer prototipos que pueden ser testados por nuestros clientes y finalmente esos microorganismos se utilizan en una gama de productos que puede ser muy amplia por coger solamente dos y dar un par de pinceladas de lo que podemos hacer o bien nuestros microorganismos se utilizan como ingredientes de por ejemplo alimentos vino cerveza hidromiel pan etcétera como probióticos también animales o humanos pero también y de ahí la foto de la botella de plástico a la derecha como microorganismos que se pueden utilizar en la gestión de residuos porque son eficaces realizando bioremediación es decir descontaminación usando como fuente de carbono lo que para nosotros para nuestra sociedad son residuos voy a citar muy brevemente algunos casos de aplicaciones que hemos hecho y que tienen que ver con esta jornada con InnoTransfer uno de ellos es la bioremediación de sulfatos para esto teníamos un cliente en América Latina un grandísimo productor de aceites de consumo y en el proceso de refinado de aceites se producen aguas muy ácidas contaminantes y que tienen una grandísima cantidad de sulfatos pues bien nosotros hemos puesto a punto una solución microbiana en forma de un consorcio de bacterias entre las cuales se encuentran el género de bacterias que son capaces de descontaminar los sulfatos producen sulfídrico en su lugar y sulfuro de hierro que es el color negruzco que aparece en ese fermentador y eso se traduce en una disminución de un 50% aproximadamente la cantidad de sulfatos que se encuentran en estas aguas residuales con lo cual es un gran impacto económico el que tiene otro microorganismo u otro tipo de microorganismos con los que trabajamos en Darwin y que son radicalmente distintos son las lo que en inglés se llaman plant growth promoting rice bacteria o sea bacterias que son capaces de asociarse a las raíces de las plantas y aumentar hasta un 30% el rendimiento de las plantas tenemos una pequeña colección de estos microorganismos y hemos realizado ensayos en condiciones de laboratorio y también en planta en campo donde se verifica ese crecimiento en alimentación lo que comentaba antes vino cerveza etcétera pero también la fotografía del embutido de abajo microorganismos que se utilizan para conservar alimentos tenemos cepas de lactobacilos que tienen un efecto protector en productos cárnicos en embutidos porque dificultan o impiden el crecimiento de bacterias patógenas típicamente salmonella listeria etcétera como resumen un poco de lo que tenemos en Darwin la joya de la corona por decirlo de alguna manera tenemos un total de más de mil cepas mil doscientas cepas microbianas naturales que se pueden utilizar en un gran abanico de soluciones muchas de las cuales están aplicadas a la bioremediación descontaminación de compuestos celulósicos plásticos casi cualquier tipo de compuesto que se produce a nivel industrial y también en agricultura y en galadería por último respecto al nivel en el que nos encontramos de TRL es un nivel medio bajo un TRL 4 y bueno el motivo principal de estar aquí entre otras cosas es para valorar la posibilidad de contar con un partner comercial donde se pueda escalar estos TRL de las aplicaciones que tenemos a nivel prototipo verificadas en laboratorio que he comentado hoy hasta unos TRL más elevados tipo TRL 7 y con esto termino muchas gracias sí gracias Manel por tu presentación continuamos con otra empresa biotecnológica Bioferric ubicada en el parque científico de la Universidad Miguel Hernández identificada en la web como UMH41 su propuesta consiste en el uso de partículas magnéticas para la descontaminación de fluentes industriales y la purificación de compuestos en función del recubrimiento que se le aplique a las partículas magnéticas estas son capaces de unir de forma selectiva un determinado compuesto del fluente a tratar una vez unido este compuesto el conjunto formado es extraído del medio mediante el uso de campos magnéticos de forma rápida y sencilla esta tecnología por ejemplo se puede utilizar para extraer contaminantes de forma selectiva o también para purificar compuestos de alto valor añadido nos lo explica con más detalle Adrián Nadal director de operaciones de la empresa que te veo ya que estás preparado pues cuando quieras Adrián tienes la palabra no sé si me estáis viendo ya la pantalla te vemos la pantalla y te vimos vale perfecto pues vale primero muchas gracias por contar con nosotros por permitirnos un pequeño espacio para contar nuestra idea y hablar sobre nuestra tecnología primero os voy a hablar un poquito sobre el agua el agua es uno de los recursos naturales más preciados y utilizados hoy en día por ejemplo la industria en Europa utiliza o es responsable de la absorción del 54% total del agua que se utiliza en Europa que comparado con un 19% que se utiliza en el resto del mundo es muchísimo de hecho la industria agroalimentaria por algún caso que hemos tenido con clientes aparte de que utiliza muchísima cantidad de agua en sus procesos esta agua se contamina con una gran cantidad de elementos que realmente podrían ser recursos lo juntamos todo juntamos un recurso con otro lo llamamos contaminante y acabamos desechándolo nosotros creemos que esto no es no es una manera eficiente de llevar a cabo un proceso productivo para contaros un poquito más a qué nos dedicamos Bioferric es una empresa dedicada a la instalación de procesos de economía circular en la industria mediante procesos de depuración o purificación de compuestos el objetivo a corto plazo es montar instalaciones industriales que apliquen nuestra tecnología en micropartículas magnéticas y a largo plazo poder ofrecer una opción económicamente viable de aplicar procesos de economía circular para entenderlo un poquito mejor esta sería un boceto a nivel dibujo de cómo serían nuestras micropartículas son un núcleo de un componente magnético y un recubrimiento que hacemos específicamente para el tipo de compuesto de compuesto de interés o de contaminante que queremos extraer del efluente el funcionamiento de la tecnología es un proceso que pasa por diversas fases primero empezamos por una fase de unión en el que mezclamos el efluente industrial con nuestras micropartículas magnéticas en un medio acuoso después por la interacción física que genera el recubrimiento con el contaminante o compuesto de interés se unen y al pasar todo este efluente por campos magnéticos como bien ha comentado antes Juanjo los campos magnéticos atraen el núcleo de las partículas lo que atrae el compuesto al completo y ya tenemos un efluente listo para ser enviado al alcantarillado o reutilizado por otro lado en la última fase de recuperación si cogemos todo este compuesto y lo cambiamos de medio a un medio con unas condiciones un poco distintas la interacción físico-química que hay entre el recubrimiento y el compuesto de interés o contaminante se deshará lo que nos permite pasando otra vez el mismo efluente a través de campos magnéticos recuperar las martículas y tenerlas listas para un nuevo ciclo de tratamiento y por otro lado tener el contaminante o compuesto de interés listo para ser reutilizado reciclado o bueno en su caso destruido queríamos para para exponer un poco la necesidad de aplicar la tecnología de Bioferry hemos trabajado con un par de empresas un proyecto lo estamos llevando ahora mismo con una empresa también del sector agroalimentario que nos ha comentado que al año ellos gastan más de 200.000 euros en gestores de residuos por una cantidad de contaminantes o que ellos tienen como contaminantes que tiene tendría un valor de mercado si pudiese recuperar y reutilizado de más de un millón de euros durante los últimos cinco años esto es a nosotros nos parece una auténtica barbaridad una pérdida de recursos y por eso queríamos comparar con los valores que para nosotros son más importantes de las instalaciones de depuración o purificación con la nuestra en cuanto al mantenimiento la sencillez de nuestra instalación nos permite porque realmente al usar imanes de neodimio no tenemos un gran mantenimiento por lo que se simplifica bastante en cuanto a la recuperación de materiales solo hay algunos tipos de instalaciones que aseguran la recuperación de estos compuestos pero son como os voy a contar en el siguiente objetivo tienen una inversión inicial mucho mayor nuestra instalación se compara en precio con instalaciones que no ofrecen los mismos servicios y en características con instalaciones que son mucho más caras y por último sobre todo el tema de la economía circular de entender que los residuos no tienen por qué tener un término peyorativo o una situación peyorativa sino que hay que entenderlos como recursos que desechamos en cuanto a la situación de la empresa ahora mismo estamos trabajando ya en el diseño de la instalación para venderla ya hemos acabado el diseño y estamos empezando con el montaje de la planta piloto una de las empresas con las que estamos trabajando nos está ayudando para el montaje de esta misma piloto para hacer una prueba de concepto con su tecnología con la aplicación que ellos están buscando pero aún así ahora dentro de poco vamos a entrar a ronda de inversión porque no es suficiente financiación no sé si muchas de las que estáis aquí habréis escalado tecnologías a nivel industrial pero son procesos muy caros y bueno en principio esto es un poco todo y nada muchas gracias por darnos este pequeño espacio y encantado de poder compartir nuestra tecnología con vosotros muchas gracias Adrián pasamos ya a la última propuesta de innovación que les presentamos hoy y es la que propone otro equipo de investigación del IATA CSIC esta vez liderado por Teresa Fernández que la tengo aquí cerca titulada IATA 38 nuestra web esta expresión de interés pretende aportar argumentos para valorizar desechos vegetales proponiendo diferentes aproximaciones para la evaluación de sus propiedades antioxidantes y su posible relación con la salud Teresa cuando quieras tienes la palabra está silenciada Teresa está silenciada está silenciada y esto lo puedo quitar aquí escucha no sé cómo quitar esto vale pero es que no puedo quitar esto no ¿no lo puedo quitar? se está viendo perfecta sí pero es que necesito quitar esto para yo ver aquí vale ya está después de unos pequeños problemillas técnicos muchas gracias muchas gracias por la presentación bueno antes de empezar quería decir que pertenezco al grupo de actividad biológica de compuestos alimentarios del IATA se trata de un grupo mixto CSIC Universidad de Valencia donde además hay dos profesores del área de alimentos de dicha universidad vale ante la problemática de cómo aprovechar los desechos vegetales nuestro grupo propone como aproximación de valorización estudiar su potencial como fuente de compuestos antioxidantes en concreto recuperar y estudiar compuestos polifenólicos a partir de ellos por supuesto también nuestra investigación se puede aplicar a subproductos que haya disponibles por la empresa y a los cuales se les quiera dar una salida alternativa ¿y por qué los polifenoles? bueno porque son compuestos muy abundantes en los desechos vegetales incluso a veces son más abundantes en estos que en los propios compuestos vegetales de los que proceden y además porque su interés comercial está en aumento según estudios de mercado se provee que el mercado mundial de polifenoles crezca a una tasa acumulada anual de aproximadamente entre un 6,7 y un 7% en el periodo de 2020 a 2025 pero no hay que perder de vista que hay muchos ingredientes y productos con polifenoles y entonces hay que buscar una manera de diferenciarse se detecta una falta de respaldo científico más allá del mero potencial antioxidante en gran parte de los productos existentes nuestra propuesta diferenciadora es aumentar el valor añadido proporcionando evidencias científicas sobre propiedades saludables en esta diapositiva he querido mostrar las ventajas de incrementar el conocimiento relacionado con posibles efectos beneficiosos ventajas tanto para las empresas que quieran revalorizar sus productos como para futuras empresas usuarias de los nuevos ingredientes que se puedan generar una ventaja sería lograr una imagen innovadora y competitiva nuestra investigación pretende dotar a la empresa de herramientas para mejorar la publicidad de sus productos el hecho de disponer de evidencias científicas sobre las propiedades antioxidantes de los productos les otorga una ventaja competitiva frente a otros productos similares en el mercado y que no dispongan de dicho respaldo otra ventaja para la empresa sería la posibilidad de diversificarse puesto que se prevén que aparezcan nuevos nichos de trabajo a través de la generación de materias primas antioxidantes aplicables en cosmética nutracéutica y alimentación entre otras y además para la empresa el hecho de disponer de productos perfectamente caracterizados les permite innovar en el desarrollo de nuevos productos con nuevas funcionalidades mejoradas y por último pensando ya en más a largo plazo los resultados derivados de nuestra investigación se podrían encaminar a futuras declaraciones de salud como mostraré en la dispositiva siguiente nuestro trabajo se centra en estudios preclínicos como una forma de avanzar la funcionalidad y facilitar el paso hacia los estudios clínicos es decir aquellos que se realizan inhumanos y que son más costosos y complejos y que le puede aportar a la empresa el poder avanzar en todas estas fases y llegar a una aprobación de una declaración de salud pues la ventaja sería que en el etiquetado podrían aparecer los beneficios del producto los beneficios saludables quería decir en base a nuestra experiencia nosotros proponemos distintas aproximaciones con distintos niveles de complejidad según lo que se desee profundizar en los conocimientos del producto a valorar la aproximación más sencilla es la obtención o sería la obtención de extractos a partir de los desechos o subproductos y su caracterización refiriéndome a caracterización la determinación de su potencial antioxidante y la identificación y cuantificación de los compuestos bioactivos presentes esto último es importante para poder justificar los efectos beneficiosos de los desechos y de los subproductos valorados como alternativa se podría proponer el fraccionamiento de los extractos y la caracterización de las fracciones de esta manera se podrían obtener fracciones más puras en los compuestos de interés en el caso de querer profundizar en el efecto saludable lo que se haría sería estudiar el efecto protector frente al estrés oxidativo de los extractos o de las fracciones en organismos sencillos en concreto en Saccharomyces cerevisiae la levadura del pan y del vino y usando el gusano Cainorhabditis elegans ambos son organismos sencillos usados como modelos vivos en el estudio de procesos biológicos y lo que es interesante es que la información generada a partir de ellos puede ser extrapolable al humano presentan una serie de ventajas frente a otros organismos vivos más complejos de las cuales quiero destacar por ejemplo que no se exige la aprobación del comité de bioética para su utilización y esto agiliza bastante la investigación además destacar su alto rendimiento puesto que se pueden testar muchos ingredientes con bajo coste y además ambos modelos permiten el estudio de los mecanismos de acción biológicos lo cual es imprescindible para avalar declaraciones de salud también podríamos plantear modelos murinos en el caso de identificar algún desecho o algún subproducto de especial interés a partir de los estudios anteriores la información generada permitirá identificar qué compuestos o qué extractos y qué fracciones son las responsables de la actividad y por tanto como muestro a la derecha esto nos daría pie a optimizar las condiciones de obtención de los extractos para llegar a una concentración óptima es decir obtener extractos o fracciones enriquecidos en los compuestos con la actividad biológica y por tanto los que son realmente de interés y ya por último como una prueba pensando en ofertar una prueba piloto a las empresas nosotros vemos factible poder valorar el potencial antioxidante de posibles desechos que las empresas nos puedan hacer llegar incluso llegar a una identificación tentativa de compuestos presentes en ellas y a partir de ahí se podría considerar la conveniencia de abordar los estudios de fraccionamiento o los estudios en los sistemas in vivos comentados anteriormente y eso es todo muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias Teresa bien a lo largo de las diferentes ponencias han surgido unas cuantas preguntas que voy a intentar trasladar a los ponentes en primer lugar una pregunta dirigida a María José Esteve ¿podrías María José indicarnos concretamente qué productos agroalimentarios son los más interesantes para el uso de esas interesantes y respetuosas tecnologías que nos comentabas? a ver nosotros sobre todo hemos tratado siempre la sección de compuestos bioactivos como utilizarlos después como ingrediente natural ¿vale? ahí está un momento ¿me escucháis bien? sí, sí te escuchamos bien tenía por ahí un vídeo también no que lo utilizamos siempre pensando en la utilización como ingrediente natural entonces sobre todo por la capacidad antioxidante que tiene y como antimicrobiano puede ser para enriquecer un alimento pero no creo que sea lo más el objetivo principal va siempre enfocado a la parte antioxidante a la parte antimicrobiana y sobre todo como antioxidante es lo que más en principio siempre hemos ido enfocando pero siempre como dando respuesta también a ese producto final pues con menos aditivos con menos lo más parecido a un producto natural buscar pues menor impacto térmico eso es lo que vamos buscando pues hemos bajado muchísimo con zumos y siempre tenemos la mente un poco ahí focalizada pero sí que es verdad que se puede ampliar muchísimo más y utilizarlo pues sobre todo para eso como coactivante en algunos tratamientos de conservación o simplemente pues eso sustitución de colorantes sintéticos pues otro tipo de colorantes de las opciones que tiene Muchas gracias Teresa María José Tenemos otra pregunta para Adrián Nadal Adrián La pregunta en cuestión es ¿Habéis trabajado algo en metales pesados? No está Adrián ya ha tenido que irse Vale Teníamos una tercera pregunta para Amparo pero también me confirma que Amparo ha tenido también que marcharse Bueno en cualquier caso todas estas cuestiones y cualquier otra que se os susciten podéis hacerlas llegar a la dirección que pongo en pantalla agroalimentación arroba innotransfer.org o a la dirección personal del agente de innovación asociado de Inotransfer que trabaja aquí en el par científic josezayas arroba fundación punto v.s Gracias a todos los ponentes por que habéis intervenido en este webinar y que nos habéis mostrado de alguna manera diferentes estrategias para convertir residuos en valor y por tanto poder monetizar muchos otros productos o procesos Recuerden que si alguno de los asistentes quiere ofrecer un nuevo reto al que busca respuesta pueden hacernos llegar a través de un formulario habilitado en la página web innotransfer.org le recordamos que Inotransfer agroalimentación es un proyecto de gestión colectiva ya que al que esperamos que se vayan sumando nuevos organismos entidades y empresas y en el que contamos ya con la participación de cinco universidades públicas valencianas y sus parques científicos la red de institutos tecnológicos del CSIC y asociaciones como FEDACOBA FECOAB y KIMECOBA por último quisiera avanzarles los dos próximos webinars temáticos que vamos a llevar a cabo dentro del sector agroalimentario el del próximo 27 de mayo centrado en el sector hortofrutícola y el del 8 de julio centrado también en el tema de la seguridad agroalimentaria les animamos a participar en estos webinars si así lo desean damos por finalizado este webinar que podrán volver a ver en el canal youtube del par científic les pasaremos el enlace por correo a todos los que habéis participado en este webinar que paséis buen día